Bueno, y nosotros ahora nos vamos, ¿cómo la llamamos? ¿La Casa Mate? Bueno, así la conocen, la gente misma le ha puesto el nombre a esta vivienda que está ubicada en la calle Roma de nuestra ciudad, Roma casi Dilkendain y hoy precisamente está cumpliendo 50 años desde que instalaron ese gran monumento al mate en su frente. Sí, que se ve primero el mate y después la casa. Exactamente, fue iniciativa de una familia en realidad, de la mamá de la familia que un día dijo me gustaría tener en el frente de casa un mate y se pusieron manos a la obra y ¿quién hubiese pensado que 50 años después esa casa se iba a convertir en un atractivo más de la ciudad de Río Cuarta? Ya amigo diga que sí, disfrutemos del momento con el aroma del mate y el color que pone un cuento comilla en la calabaza y su espuma se levanta espíritu guaraní es la hierba que nos canta amargo por las mañanas con azúcar o con leche lo abrigo con estas manos porque su calor me ofrece mirá, nosotros habíamos ido con mis padres a ir a ver el túnel subflugial y resulta que en una, bajamos en el auto y mi mamá dice, mira ahí hay dos matecitos hermosos, chiquitos y uno más grande qué hermoso hacer un mate en mi casa y bueno cuando vinimos de ese lugar mi mamá convocó a don Lorenzo Guerra que era el que hizo todos los puentecitos del parque Sarmiento y le preguntó si podía hacerle el mate y dice, bueno yo mate no hice nunca pero bueno vamos a ver vamos a intentarlo Bueno a propósito, perdón que le interrumpa Rosa pero vemos que la base del mate tiene justamente mucha similitud lo mismo que los canteros con la arquitectura de los puentecitos del parque Por eso lo llamaron y bueno, vino y le dijo cuánto le iba a salir en esa oportunidad, eran 500 pesos no sé, en 1972 72, no sabemos ahora cuánto sería el valor que tiene hoy en día y le dijo que bueno que lo empezaran a hacer y mi hermano iba y le decía mamá mira que el mate va a ser grande y mi mamá dice, bueno pero no va a entrar acá sí, si va a entrar, va a entrar dice, pero va a ser grande y así fue que don Lorenzo hizo esto abajo lo dejó cuando ya estaba bien después trajeron con un guinche le pusieron la parte de arriba ¿Y cómo es rosa la bombilla? ¿Con qué material está fabricado? Bueno, la bombilla está hecha de un caño de desagüe de 100 milímetros es un caño de fundición adentro tiene la forma de la bombilla realmente tiene la parte del filtro de la bombilla todo lo que son los adornos que tiene que están en dorado son de hormigón y es una bombilla que pesa alrededor de los 100 kilos más o menos Y una pregunta que muchos se hacen ¿Es hueco el mate o es totalmente completo en hormigón? No, no, realmente es hueco tal es así que uno de los empleados que tengo en el negocio cuando era chico jugaba a las escondidas adentro se escondía adentro del mate para que los amiguitos no los encontraran y bueno, ha sido juguete de muchos de los chicos del barrio acá Rosa, cuéntanos una anécdota que hay con relación al tema de la bombilla ¿Qué pasó en una oportunidad? En una oportunidad nosotros vamos al centro con mamá porque se la robaron en una oportunidad pero mamá no sabía y una mañana mamá tenía el mate de este lado la bombilla y la vio del otro lado entonces dice ¿Qué hicieron? Bueno, lo llamó el hermano se la pusieron de vuelta y había pasado montones de tiempo y un día vamos al centro y un remisero le digo vamos a la casa Roma 1350 la casa del mate y me dice ah, la casa del mate y se reía y se reía y entonces dice mire señora cuando ya estábamos llegando acá dice yo le tengo que decir una cosa dice nosotros con unos amigos salimos del boliche y le llevamos la bombilla unas cuadras y después nos dábamos vuelta y quedaba horrible el mate entonces después lo volvimos a poner pero quedó para el otro lado y mi mamá se reenojó y entonces le dijo ¿Cómo va a ser eso? y me dio la plata del remisero y me dice pagale vos porque yo me voy y se entró en casa no mamá no quería que le tocan su mate ¿viste? han venido mucha gente han venido gente de Italia de España vienen muchos de Estados Unidos y generalmente tocan timbre y vienen a pedir permiso para saber que es una foto inclusive de afuera de otras provincias vienen por último ¿cuánto cuesta el cenarro de hierba? eso no lo vamos a saber la verdad que no sé porque imagínate esto es bastante grave y cuando tengo calor tereré con agua fría me brillo los pastelitos que nos prepara mi tía amargo por las mañanas con azúcar o con leche así que viene gente afuera extranjera a sacarse fotos y bueno realmente te llama la atención vos vas transitando por esa calle y te encontrás semejante mate en el frente de la casa mira y me impactó también la confesión del remisero que se me llevó a la bombilla sí la devolvieron pero la pusieron del otro lado claro fue como que habían revuelto el mate habían revuelto el mate claro hablando de revuelto el mate no eso sería una fortuna la pregunta de Jorge llenar eso de yerba imagínate bueno no y la otra historia del chico que se metía se escondía para jugar a la escondida me encantó cuántas historias yo no hubiese podido sí imagínate bueno escondiste perfecto pausa pausa